muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con Stripe estamos en los suburbios parte 2 vamos al lío donde esta el pavo tío vale es este pero primero hay una opción hay una opción que ponía hacer scratch o no sé qué bueno una opción no es un logro voy a intentar dejar todos los logros posibles limpios déjame ver si puedo hacer que funcione casi lo tengo hola alguien me puede escuchar hola si podemos escucharte somos de suburbios estamos buscando una salida un momento eres ¿te va a estar el momo? yo no me lo puedo creer me alegro de escuchar tu voz ¿dónde está? ¿está todo bien? sí estamos salvos hemos encontrado una forma de subir hola ¿todavía me escucha? tienes que atravesar la alcantarilla para llegar hasta nosotros es muy peligroso pur por todas partes ¿la alcantarilla? ¿cómo? hola, maldita sea hemos perdido la señal no me lo puedo creer está vivo es lo de más fuera cero logramos subir la alcantarilla las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios pero si está el te lo logró debe haber una forma ¿vale? no podéis atravesar la alcantarilla está infectada de sur os harán picadillos sobre todo a ti pequeñín mucho lo he intentado no termina bien en fin os lo advertí no es un asunto mío además hay un logro que lo vamos a intentar hacer en las alcantarillas no matar a ningún esmurdezo raro y se llamará pacifista creo que es su padre doc solía dar el científico estaba trabajando en un nuevo arma para luchar contra el muro hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca regresó seamos nunca ha sido el mismo desde entonces no es que seamos solo está asustado como yo si doy ha construido un arma ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros menciono el laboratorio secreto varias veces ahí es donde debes de estar trabajando en ello podrías ver una pista en el apartamento de seamos sígueme hay una opción tío tiene que haber una opción supuestamente en el bar hay para hacer escrato no sé qué historia mira aquí hay un coleccionable let's go vale otra partitura ah mira un recuerdo tío soy señor original tiene destino que estar evolucionando de alguna manera invitando las manos soy señor original no lo sé tío no lo sé tío había no encuentro tío ya lo buscaré ahí está todo esto entonces yo me voy a quedar un recuerdo me voy a quedar un recuerdo Vale, vamos al lío Voy a tener que subir, ¿verdad? Yo no quiero ir a ver al fortero, me ayudará, creo que tengo una idea Ok, soy un gato, tío, voy a entrar Toma con el nodo y enséñense los amos Vale Uh, ¿qué ha pasado ahí, loco? ¿Qué es esto? ¿De mi papá? Vaya, no sabía Hay una habitación secreta aquí en nuestro piso, ¿pero dónde? ¿Y dónde va a estar eso, tío? A ver, tengo que buscarla, ¿no? Ahí está Hostia, ¿cuál era el código? Tiene que estar por aquí detrás Vale, traducir y el tercer código, el tiempo lo dirá Ah, pues no ¿Dónde voy, tío? Como no lo había visto antes Tengo una idea, puede que sea una contraseña ¿Cuál podría ser el código, tío? No lo sé, hermano Podría ser que no sé cuál es el código, tío Ya sé cuál es el código Dos Dos, cinco, uno, uno Los relojes de atrás, ¿vale, crack? Nunca he visto esta habitación, no me puedo creer, es que la que ha podido ocultármela todo este tiempo Esos planos deben de ser el programa contra el azul Opa siempre fue, muere cerrado con su trabajo Y los que ha funcionado en teoría, pero que necesitaba problemas en la vida real Vale, ahí hay algo Vale Vale ¿Qué hago que abajo, por qué? ¿Qué hago, tío? En este pavo ¿Has encontrado lo interesante aquí? Un momento, me acuerdo de eso Es un rastreador No pasé a empezar el rastreador para vigilar donde estaba También podemos usar el rastreador para encontrarle No me puedo creer que mi papá todavía esté vivo Necesito un arma para hacer, ¿verdad? Mi papá se fue Solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle Vale Ahora abre la puerta, Momo, ¿no? ¿Y Momo, loco? Tienes que agregar el rastreador Tal vez puedes encontrar alguien del suyo que te ayude Buah, chaval ¿Y quién me ayuda, loco? Vamos a ver No creo yo Puede que en el bar, ¿vale? Camarero, ¿vale? Este es tan bonito Y claro, también conozco a este tipo que arreglan estas cosas Tiene mucho talento Pero es solo... Un poco Bueno, ya verás Se llama Elliot La oficina está justo a la izquierda Cerca de la tienda de la abuela Tiene una puerta llena de letreros Elliot Elliot Eh, aquí hay algo Elliot Ropa de la abuela Es el tercero Hay tres, ¿no? Vamos a llamar Este es Elliot Una verdad Pero sí, a tela ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Oh, fíjate El modelo Toshiba Puede rastrear cualquier cosa Aparato manejado Sé cómo repararlo Cuando estoy temblando Así Eso puede ser Tegra No sé si estoy enfermo O me pasa algo No puedo trabajar Cuando estoy temblando así Creo que necesito una manta Vale Una manta, tío ¿Y ahora quién coño Me da la manta, tío? Tengo que ir a esto De la abuela, ¿no? Vale Vale, si me traen algún Cabre eléctrico Vale Vamos a ver A ver si encuentro Las ubicaciones Me estoy restricando Por la espina Porque es un logro, ¿vale? Creo que ya lo tengo Me falta uno, ¿no? Sí, me falta uno, tío Este tío Me tiene que vender eso Lo cambiaré por un botón de detergente ¿Vale? Perfecto Una lata de bebida energética Vale Vale Tres latas Uh, tres latas ya no tengo, tío Vale, voy a ir para allá Con la abuela ahora Venga Esta que ignora Podríamos hacer la obra Perfecto Perfecto Ok Vale Este sí Vamos, el lío Que lo tenemos ya Subes Vale Vale, déjame probarlo Perfecto Ya está Gracias Ahora te puedo arreglar Tu endeavnecer El almitácito Y lo actualizo Toma Buena suerte Pero lo encuentras Quien buscas Vale Vale ¿Dónde estaba el pavo este, tío? ¿Ha conseguido arreglar el detallador? Sí Lo has conseguido Lo has arreglado Bien, dámelo Vale Vale Tenemos una señal ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer Sigamos rastrado Tal vez encontremos ¿Dónde fue mi papá? Venga, cara Venga, déjate prisa Me queda una persona Por la que pasar La caricia de la pierna Para conseguir el logro De El trofeo ese, tío Ah, ese ritmo Llegó mañana, ¿eh? Ahí dentro Las alcantarillas Las alcantarillas Tienen que ser Esas de ahí Voy a mirar aquí un momento No Las alcantarillas Tienen que ser estas Aquí dentro Realmente se fue de los suburbios Es peligroso ahí fuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo Veamos Si es las alcantarillas Aquí no hay que matar a nadie ¿Vale? No hay que matar a ningún bicho Para que nos salte otro trofeo Vale, aquí está Voy a sentar rápido Como tú Seguro que los Zul Me atrapan Toma esta chapa Mi mamá la conocerás Ahora que dejo un amigo ¿Vale? Está abriendo la puerta Vale, aquí no hay que matar a nadie ¿Vale? Aquí no hay que matar a nadie Vamos a ver por aquí atrás A ver si hubiera algo Vale, pues nada Tengo que irse Vale, pues eso Aquí no vamos a Vamos a intentar no matar a nadie Para que nos den Creo que es aquí Para que nos den el logro ¿Vale? Vale No, no, no Ya lo tenía hecho Sin que me tocaran No, es aquí Y saltamos para allá Vale Vale Pero que cojones Tío Esta zona no tiene que ser Tío Porque estoy matando a gente Esto no serán las alcantarillas Todavía Está bien Menuda caída Debo que debía estar aquí Debemos andar cerca Está lastimado Venga, loco Vale Vale, perfecto Aquí tiene que estar Esta pelota Mira algo No ¿Dónde voy? No tengo objeto para usar Subo un aerodero Parece que ya te hace falta Alguna otra pieza funcione Vale ¿Y dónde está? ¿O dónde la cojo? Ah, ya creo que sé cuál es Tío Este es el aire acondicionado De arriba, ¿no? No lo sé Vale Aquí tiene que haber Las piezas esas Sí, tiene que ser por aquí Debe de ser por aquí Eh Espera, ¿tú eres fur? ¿Quién eres? Llevan mi chapa Llevan mi chapa ¿Cómo las has encontrado? ¿Te enviaron mi hijo? ¿Saman? Ya buscílos aquí Vine aquí para probar mi defluxor Y no ha salido como planeaba Ojalá tuviera que volver a casa Chote menos a mi hijo Voy a echar un vistazo Por la cabeza si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Mira otro recuerdo Ok Tiene que haber más cositas, ¿no? Vale Ese es el arma Ten cuidado En plena carga puede hacer explotar el azulek Como si fuera un confeti ¿Qué te ha parecido señal? Necesita 1,21 GB Generador El problema es que no funciona Creo que se ha fundido el fusible Y como esto el azulek alrededor Demasiado peligroso Se ha ido Ya no sube bastante rápido Pero tú igual Sí, puedes llevarlo hasta el generador Y reemplazarlo ¿Vale? Venga, dámelo Esto me hace el fusible de nuevo Vale Ahora sí habrá Shur de eso, ¿no? Ahora a la vuelta Vendrán muchos, quizás Vale Vale Y hay que ir de nuevo Para atrás, ¿no? Vale Va a estallar Estaba claro Que iban a empezar a salir No me ayudas Ayúdame What the fuck No me ayudas Hay un trofeo que es morir nueve veces Que es fácil de hacer Simplemente tienes que dar Que te coman y listo Pero yo pensaba Que ahí no me iban a No me iban a fastidiar Pero parece que sí Así que voy a intentar Hacerlo al revés Vale Vale, ahora sí Es que antes me he cobrado de rápido Fantástico He vuelto a poner el generador en marcha ¿Has visto la potencia que es del fusible? Seguro que con él puedes salir Aquí un momento Podrás montar el fusible en tu drone Listo Ya está, instalado en tu drone No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña Si lo he hecho demasiado Podrá funcionar mal Recuerda es peligroso Ahora que me lo vamos a poner Voy a regresar a cada anza de mi hijo Aquí hay algo Ah bueno Hay que arañar en todos los capítulos Acabo con todos Para que podamos pasar ¿Vale? L1 ¿Vale? L1 5 L1 12 12 12 13 15 16 Puede que sea No deja, tío Vale, a ver si ahora sí Es que no sé dónde hay que ir Voy a intentarlo hasta el final Sí, ahí está Ok Ok Vale, perfecto Tiene como un frío Bueno, ¿cómo no tiene enfriamiento? Venga, tío, volvamos a casa rápido ¿Los huevos podría romperlo? No Tiene que venir él Vale, aquí está el hijo No, ya hemos vuelto No, ya no, ya no No, ya no No ¿Qué haces por Chabra 2, amigo? Me alegro mucho de que seamos en Norte. Ahora sabemos que podemos luchar contra el Hull. Vamos a estar junto a la alcantarilla. Si me parecen felices, creo que hicimos algo bien juntos. Vale, me está esperando junto a la alcantarilla, allí, vale. Este sí es el paseo subterráneo, ¿no? La alcantarilla probablemente la hará en el siguiente vídeo. El monstruo te está esperando en su barco, puedes utilizar él, pero ha hecho todo lo que querías aquí, porque cerraré la puerta cuando vaya. No quiero que esté... Vale, es como ya la zona sin retorno ya. Bueno, pues cualquier coleccionable que haya por aquí lo dejamos y listo. Vámonos. Voy a mirar... Básicamente a ver si hubiera algo. Ahora sí, voy a mirar las alcantarillas. Así es la alcantarilla, probablemente aquí no hay que matar a nadie, no tengo que utilizar el bicho este, el de Fluxor, y vamos a dejarlo por aquí. Vale, las alcantarillas aquí no hay que matar a nadie, ¿vale? Sí, 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 vamos a dejarlo por aquí, no quiero alargar, quiero, como en las alcantarillas tiene un único logro, quiero poner quizás probablemente las alcantarillas en un solo y único vídeo haciéndose el logro. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.